Bizarro, valiente, raro y extravagante. Adjetivos que definen perfectamente a la película que vamos a ver hoy. Porque si tuviera que definirla en una sola palabra, esa palabra sería bizarra. Pero sin más preámbulos, con ustedes la joya ochentosa del día de la fecha. Shimkata, el juego terrible. La peli arranca con un primer plano de esta barra, mientras suena una melodía que después de oírla te va a quedar por siempre en la cabeza, creeme. Luego nos enteramos de que el productor y el director son los mismos de Operación Dragón. Así que ya sabemos que va a ser buena, ¿no? Cuestión que la peli arranca los ponchazos con un gimnasta olímpico siendo reclutado por el gobierno de Estados Unidos para realizar una misión en el país ficticio de Parmistán. Aunque la peli se filmó en Yugoslavia, y el actor es Kurt Thomas. Sí, se pronuncia así, Kurt. Múltiple campeón mundial de gimnasia en la vida real. ¿Pero qué interés tiene el gobierno de Estados Unidos en este país en el culo del mundo? Porque ahí hay un satélite capaz de controlar todos los otros satélites sobre la Tierra. ¿En serio? ¿El satélite más poderoso del mundo está en un paisito que es apenas más que una aldea? Eh, bueno, está bien, te creo. Y en la que será la primera de varias coincidencias sutiles con Operación Dragón, Kurt le dice al agente del gobierno ¿Por qué no mandan al ejército? Y este le responde que es una misión para un solo hombre. Obvio. El agente le explica a Kurt que al llegar deberá participar de un juego que nadie ganó en 900 años. ¿Y cuál es el premio? Vivir. Ah, sí, re motivante la misión, ¿eh? Ah, bueno, y también si sobrevive, le conceden una petición. Ahora, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos reclutó a un simple gimnasta para esta tarea? ¿No tenían agentes ya preparados? ¿No estaba Fran Dux disponible? Bueno, sigamos. También nos enteramos de que el padre de Kurt participó en el juego y perdió. ¿Era también un agente del gobierno? ¿Participó en el juego mortal solo por diversión? Nunca lo sabremos. Entonces, nos presentan a la princesa de Parmistán, que vino a ayudar y no habla, pero aparentemente es experta en karate. La cosa es que Kurt inicia un entrenamiento estilo ninja en el bosque, con este maestro japonés, que se llama Tadashi Yamashita, que película donde aparece, película donde hace su exhibición con las guadañas. Aunque en esta no tiene sentido alguno, porque a su alumno no le va a servir de nada verlo cancherear con los cuchillitos. Ubicate, Yamashita, no sos el protagonista acá. Pero bueno, eran los ochentas, y una exhibición así garpaba. Otra parte del entrenamiento en la que pone muchísimo empeño, y que tampoco le va a servir de nada en toda la película, es esto de subir una escalera caminando sobre sus manos. ¿No se les ocurrió un entrenamiento un poquito más orientado a las pruebas que luego tendría que superar? No. Se ve que dijeron, el pibe gimnasta. A ver, pibe, ¿qué sabes hacer? Me paro de manos. No se hable más. Armen todo el entrenamiento en base a eso. Después está este... Este que sí, le enseña a pelear. Y cada tanto, la princesa le pone un cuchillo en la cara para que aprenda a no confiar en nadie. Pero después, viene la escena de Levante más pelotuda que vi en mi vida. Cuando nuestro héroe, para impresionar a la princesa, improvisa un diálogo entre los dos. Y cada vez que la interpreta a ella, salta y hace una mortal en el aire. Así de paso, nos recuerda a todos sus habilidades gimnásticas. Sí, pibe, ya te vimos. Sin embargo, esto funciona. Y el pibe se gana a la princesa en el romance más forzado de la historia. Camino a Parmistán se reúne con este contacto, que les recuerda que allá están prohibidas las armas de fuego. Y les presenta un arsenal de armas no convencionales, estilo James Bond. Y la princesa, que se enamoró del protagonista sin pronunciar una sola palabra, ahora nos enteramos que sí habla, cuando elogia a una de las armas. Bueno, esa noche, salen a pasear. Y me encanta cuando el guardaespaldas le dice a Kurt que hay un poquito de sentimiento antiestaudunidense entre la gente. Y antes de que termine la frase, le encajan un flechazo en el pecho. Sí, un poquito nomás. Después, en el que tal vez es el acto menos inteligente retratado jamás por el cine, nuestro héroe sale corriendo a vengar a su guardaespaldas. Genio, su trabajo era que no te maten a vos. Si lo mataron, significa que estás en peligro. ¿Qué haces corriendo atrás de los tipos? Pero bueno, resulta ser una excusa perfecta para que nos muestren cómo derrota a varios adversarios usando sus habilidades en gimnasia artística. Cuando finalmente se digna volver, el otro guardaespaldas también está muerto y la princesa desaparecida. Kurt regresa con su contacto local y este le cuenta en dónde tienen secuestrada a la princesa. ¿Cómo lo supo tan rápido si acaba de pasar? Eran los ochentas. La gente simplemente sacaba conclusiones a la velocidad de la luz. Durante el rescate, nos vuelven a regalar una escena donde el actor hace uso de sus capacidades físicas para vencer a sus oponentes. Enseguida llega a esta casa, donde justo el secuestrador le está explicando a la princesa que piensa usarla para extorsionar a su padre, el rey, a cambio del trono. El secuestrador tiene una K-47 sobre el escritorio. Pero el custodio que lo protege tiene un hacha y con esta cicatriz en la cara, me imagino que si nos hubieran revelado su nombre, sería Igor. Para completar el combo de la bizarres, Kurt supera a Igor y a otros dos guardaespaldas que curiosamente portan dagas. Para custodiar a su líder, que tiene un fusil automático. Igor reaparece justo a tiempo para ser acribillado por su jefe, que se come un golpe de karate a la garganta, para ser terminado con una ráfaga de ametralladora. Nuestros héroes escapan, pero son perseguidos por un montón de truanes, que ahora sí, tienen todos ametralladoras. ¿Me querés decir cómo vas a hacer para esconderte? Soy Yanke hasta la manija. Rubio, tenés un buzo rojo y estás con la princesa huyendo a pie de asesinos armados y con auto. ¡Es imposible! ¡Es imposible! Pero no hay ráfaga de ametralladora capaz de alcanzar a un americano de Norteamérica. Y nuestros héroes consiguen llegar a su contacto. Pero... sorpresa, sorpresa. Es un traidor. Pero no se preocupen, aparece la gente que lo reclutó y lo salva. ¿Qué aportó toda esta escena a la trama? Absolutamente nada. Pero nos regaló unas secuencias de acción recopantes. Así que el clásico aprueba. Al amanecer, completan el resto del trayecto en Mully Canoa. Porque no alcanza con participar de un juego mortal que nadie ganó y cuyo único premio es vivir. No, 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 no. Para poder llegar, te tenés que comer un viaje de mierda. ¿Me explicas por qué la princesa se expone a todo esto? ¿No podía ser que el padre les mandara un avión o algo? Cuando llegan, son recibidos por estos verdugos ninja. Y nuestro estimado yankee no tiene mejor idea que ponerse él mismo en medio de ellos a pelear. ¿Cómo creíste que podía terminar esto, genio? ¿Tú fuiste por el retardo, hombre? Nunca fuiste por el retardo. Luego conocemos al rey, que después te vas a dar cuenta de que es tremendo pelotudo. Porque va a andar por ahí haciéndose el malo y gritando jambala cada dos por tres, mientras su segundo al mando le serrucha el piso. Y sus tropas no le dan bola. Pero bueno, acá les explica el juego a los participantes. Y les aclara que cualquiera que rompa una regla será asesinado de inmediato. ¡Qué lindo! Me dieron ganas de jugar. Para que te des cuenta lo mierda que es el juego, a estos tres criminales, en vez de matarlos directamente, les permiten jugar. ¿Entendés de lo que hablo? Básicamente, el juego es una carrera de obstáculos mortal, con los verduninjas persiguiéndote. Y si te atrasás, te bajan de un flechazo. Y si no te atrasás, también. Esa noche, hay un banquete bizarro. Muy parecido a... Bueno, sigamos. Entonces aparece el pelotudo este con cara de feliz cumpleaños, sabiendo que el 99% de sus invitados van a morir al día siguiente. Kurt le pregunta por su padre, que también participó del juego. Pero el rey le dice que murió. Luego mencionan por segunda vez que deberán pasar por una aldea donde envían a los locos y los criminales. Y donde parece que además hay caníbales. Luego de esto, el rey anuncia que casará a su hija con Samir. Y esto no le cabe ni un poco a Kurt. Cuando Samir se da cuenta de que la princesa y Kurt están intercambiando miraditas, decide intimidarlo con una exhibición de SAIS. Similar a la que hizo en Octagono Ninja. Ah, sí. Porque el actor es el experto en artes marciales Richard Norton, que participó de varias de las mejores películas de Chuck Norris. No importa un carajo, tómatela. Más tarde esa noche, la princesa le cuenta que Samir tiene pensado hacer el juego tan violento que nadie pueda ganar. Pero nuestro héroe le dice que él va a ganar. Claro, chiquita. ¿Te olvidás que estás hablando con un americano de Estados Unidos de América? Al otro día, todo está listo para que comience el juego. ¿Ves lo que te digo? ¿Es que es el país que tiene un satélite superior al de cualquier otro país en el mundo? En serio, comienza el juego y enseguida Samir demuestra que tiene más poder que su rey. En esta pared, bajan un tipo de un flechazo. Pero Samir decide que para matar a Kurt, la mejor idea es quemarle la soga. Y por supuesto, eso le da tiempo a nuestro héroe para escapar. A medida que avanza el juego, los participantes van siendo asesinados por los Verduninjas, que se saltan todas las reglas. Y como si eso no fuera suficiente, a este grandote se le da por asesinar a sus competidores. ¡Sos un hijo de puta! Por suerte, el entrenamiento ninja de nuestro rubio da frutos. Y logra oír el sonido de una flecha que viene por detrás. Y esquivarla a tiempo para que den el gigantón. Y si ya te está pareciendo bizarra la peli, prepárate. Porque viene la mejor parte, la villa de los locos. Lo primero que vemos es a este viejo afilando una guadaña. Escena que bien podría ser sacada de una cárcel argentina. Y ya nos va diciendo que la cosa se va a poner fea. Después lo ataca un loco con una hoz. Que al no poderlo vencer, se corta la mano. Pero la cosa se torna realmente dantesca cuando Kurt encuentra a Gómez, otro de los competidores, ensartado contra una puerta con un tridente en la cara. Después se va enfrentando a todo tipo de personajes pintorescos. Como estas viejas locas. Bergoglio. Este que mata al amigo. Y en esa, ¿quién aparece? El grandote sorete que sobrevivió al flechazo. El rubio se sigue cruzando cada vez con un loco peor que el anterior. Como esta vieja que se cree cuervo. Este que tiene dos caras. O este monje que anda en culo. El gigantón vuelve a aparecer en escena. Pero termina asesinado por los locos. Finalmente, todos los locos salen de su agujero. Decididos a liquidar a nuestro gimnasta karateka. Y aunque son 100 contra 1. Aunque están todos armados con armas punzocortantes. Y aunque lo tienen rodeado. Él se pone a dar pataditas y a hacer piruetas. Y les da una paliza. Está buenísimo. Porque los locos tienen la decencia de atacar siempre de a uno. Eso para que no digan que en Parmistán no hay valores. Después, para justificar el entrenamiento del inicio de la película. Agarra un palo y les pega un poco. Entonces se aburre de golpear a los locos. Y decide escapar. Pero los locos le pisan los talones. Hasta que llega un callejón sin salida con los locos atrás. Y del otro lado aparece un verduninja. Haciendo parecer que este será el fin de nuestro héroe. Pero Deus Machinde por medio. Le ofrece una mano para escapar. Y resulta que el verduninja no es otro que el padre de Kurt. Que había logrado sobrevivir y esconderse. En el palacio, la princesa logra que el monigote este acepte que fue traicionado por sus hombres. Y justo en medio de este abrazo, nos matan al papá de Jason. Digo, Jonathan. Bueno, Kurt. El yankee, vos entendés. Nuestro héroe hace que Samir lo persiga. Y cuando sus hombres, que antes eran como 20 y ahora son solo 3. No se atreven a saltar un obstáculo con sus caballos. Samir queda convenientemente solo. Y es acá que se da lugar la lucha mano a mano entre el héroe y el villano. De toda película de acción que se digne de serla. Y gracias a esas habilidades marciales que todos sabemos que te da la gimnasia artística, Kurt le quiebra el cuello a Samir. En el palacio, el rey y la princesa se liberan a fuerza de patadas y golpes de espada. Luego, apelando a la lealtad del pueblo de Parmistán, consiguen superar a los guardias traidores. Y justo en ese momento, nuestro héroe emerge victorioso. Y con su papá, que no había muerto. Solo estaba herido. ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! Y la película termina acá. Con esta imagen congelada del protagonista y la princesa. Y este texto abajo, a modo de datos reales. Viste esos que aparecen cuando la película está basada en una historia real. Pero que literalmente dice, En 1985, la primera estación de advertencia terrestre fue ubicada en Parmistán. Para el programa de defensa de la guerra de las galaxias de Estados Unidos. En serio, dice eso. ¿Qué carajo me importa? Parmistán ni siquiera es un país real. ¿De qué carajo me sirve esta información ficticia al final de la película? Ya está, ganaron los buenos. Fin. ¿Qué te pareció Jimcata? ¿Valió la pena tu precioso tiempo? ¿Te dieron ganas de convertirte en un gimnasta? ¿Para salvar a tu país y vivir aventuras increíbles? Si la respuesta es sí, déjamelo saber en los comentarios. Dame mi bien merecido like y ayudame compartiendo este video y dándote una vuelta por el canal. Donde vas a encontrar otros resúmenes tan buenos como este. Ah, sí. Y suscríbete para no perderte la próxima vez que viajen el tiempo hasta los años 80. Para desempolvar otra joya como esta. Nos vemos. ¡Yakmala! ¡Yakmala!